Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida No me cansaría De decirte siempre Pero siempre, siempre Creer que eres en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Estaría contigo No me importa en qué forma Ni dónde ni cómo Pero junto a ti Que eres en mi vida Ansiedad, angustia Desesperación Toda una vida Te estaría mimando Te estaría cuidando Como cuido mi vida Que la vivo Por ti Toda una vida Cuando tú te hayas ido, me envolverá en la sombra. Cuando tú te hayas ido, conmigo lora sola. Evocaré el idilio de las felices horas. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverá en la sombra. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba. Cuando una tibia tarde me acariciabas toda. Te buscará mi boca y aspiraré en el aire. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverá en la sombra. En la penumbra vaga de la pequeña alcoba. Cuando una tibia tarde me acariciabas toda. Te buscará mi boca y aspiraré en el aire. Cuando tú te hayas ido, amor, me envolverán las sombras. Es de mi boca y aspiraré. ¡Como tuallah es mi boca, me envolverá en la sombra! ¡Como tuallah es mi boca! Gracias.